Mentira Una piadosa pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Nos dejan en el fondo cicatrices De pronto mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volví por los caminos del ensueño Y fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesión Ante la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que me creí en tu destino No fui sino uno más en tu camino Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar y solo he conseguido Puesto en el reparto del olvido Fui creyendo en ti sin sospechar Que solo estaba frente a una profesión Ante la mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Tu vida siempre ha sido una mentira Tu vida siempre ha sido una mentira Una vulgar y estúpida mentira Jugué a ganar y solo he conseguido Ser un juguete más de tus mentiras Llegada 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 El Llegada Llegada ¡Gracias!